Y bueno, precisamente al lado de la playa de English Bay vamos a encontrar estas estatuas. Bueno, hasta que vemos aquí atrás, estos como arcos chinos. Este cañón que tenemos aquí se llama el cañón de las 9 en punto. Y todos los días... Así que lo único que me queda es platicarles un poquito del alojamiento en el que me encuentro. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a estar visitando la ciudad de Vancouver, que es donde me encuentro el día de hoy. Esto es una de las playas de Vancouver, porque sí, amigos, Vancouver tiene playas. Entonces, esta es la English Bay y como ven es bastante agradable. En verano es un lugar donde pueden venir, la gente viene aquí a echarse un chapuzón. Hay actividades acuáticas y bueno, pues la playa está bastante interesante. Pues es tal cual una playa con arenita y todo. Vamos a acercarnos. Como ven, por ahí hay alguien nadando. Unas personas aquí haciendo... No sé cómo se llama, la verdad, que es como remando en una tablada. Pero bueno, y alrededor pues vamos a ver todo lo que es la ciudad de Vancouver. Tengo el sol atrás, entonces vamos a voltearnos mejor hacia este lado. Como ven, aquí está todo lo que es la ciudad de Vancouver. Pues vamos a probar el agua, vamos a ver qué tal está. Bueno, ya probé el agua, está bastante fresquecita. Aquí en verano hace muchísimo calor. Entonces, pues un chapuzón aquí, con esta agua fresquita. Pues cae bien, no está fría, pero sí está fresca. Es una peor. Yo creo que es una buena temperatura. Punto a notar, Vancouver es un puerto bastante importante. Y aquí se nota, bueno, aquí vemos toda una hilera de barcos, cargueros que están trayendo mercancías. Porque bueno, el puerto de Vancouver es bastante importante aquí en Canadá. Y bueno, como esta es una playa, pues por supuesto debe de tener sus regaderas para enjuagarse la arena. Y el agua salada después de estar aquí un ratito en la playita. Y bueno, precisamente al lado de la playa de English Bay, vamos a encontrar estas estatuas. Que se llaman Amazing Loftar. De el artista chino Yue Mingyun, perdón si lo pronuncié mal. Pero estas se han vuelto unas estatuas bastante queridas aquí. Que de hecho son 14 estatuas, si mal no recuerdo. Que se representan a él mismo. Son el artista, el escultor, pero en diferentes poses riéndose histéricamente. Estas las hicieron en 2009 para una exposición de escultura que se hace aquí en Vancouver. Y bueno, gustaron tanto que al final unos empresarios, que de hecho son los fundadores de la marca Lululemon. Pagarán 1.5 millones de dólares para comprárselas al artista. Y donárselas precisamente aquí a la ciudad de Vancouver. Para que se quedan aquí por toda la eternidad. O bueno, al menos por mucho tiempo. English Bay, además de ser popular por ser una playa. También lo es por ser un buen lugar para disfrutar el atardecer en Vancouver. Bueno, pues tocó desayunar en este lo que se llama The Templeton's. Es un lugar bastante pequeño, pero es muy famoso aquí en Vancouver. Creo que lo más clásico son los cupcakes. Yo no pedí cupcakes. Yo pedí algo que se llama desayuno del camionero. Estaba rico, estaba bien. Es un lugar súper chico, entonces lo más probable es que si vienen varias personas, pues les toca esperar mesa. O pues pueden pasar a la barra, que es más fácil. Sobre todo si vienen solos o vienen pocas personas. El único, que si no esperan un servicio muy rápido, la verdad es que sí se tardaron bastantito en servir. Pero bueno, en general estuvo bien, estuvo decente. De precio, para los precios de Vancouver, pues digamos que es el estándar. Estamos hablando de alrededor de casi 22 dólares. Canadienses, por supuesto. El desayuno. Y en Canadá, bueno, hay que dejar propina. Al menos un 18% de propina, que sería lo estándar. Listo. Vamos a, ya que desayunamos, pues es tiempo de ir a hacer algo más en Vancouver. Nuestra siguiente parada. Bueno, esto que vemos aquí atrás, estos como arcos chinos. Pues esto, precisamente, es la entrada al famosísimo barrio chino de aquí, de la ciudad de Vancouver. Y pues lo vamos a dar una pequeña, un pequeño recorrido. Vamos a darle una caminadilla. Y de hecho, vamos a nuestro siguiente destino, que está precisamente aquí, en el barrio chino. Y bueno, pues este de aquí, este es nuestro siguiente destino. Este es un jardín chino. Se llama el Dr. Sun Yatsin Classical Chinese Garden. Bueno, entonces, vamos a entrar para conocerlo. Abierto en 1986, el jardín chino de Dr. Sun Yatsin, fue el primer jardín de este tipo construido fuera de China. Nombrado en honor al Dr. Sun Yatsin, un doctor, filósofo y político chino, considerado el padre de la China moderna, debido a su participación en el derrocamiento de la última dinastía china en 1911. Visitó a Vancouver en tres ocasiones, entre 1895 y 1911, para recolectar fondos para el esfuerzo revolucionario. El jardín está inspirado en las casas de la dinastía Ming, y las intrincadas formas del suelo están hechas con piedras traídas directamente de ríos en China, y trozos de porcelana china y tejas. Este tipo de jardines tienen sus orígenes hace muchos siglos atrás en China. Los emperadores chinos solían construir estos jardines cerrados, diseñados para darles un contacto con la naturaleza, pero sin tener que realizar viajes a lugares remotos. Estos espacios se volvieron muy populares, y durante la dinastía Ming, la cual se encuentra entre el año 1378 y el año 1644, el arte y la especialización para construir estos lugares de relajación y contemplación se convirtieron en una práctica común para las clases ángeles. Hacer un jardín inspirado en la dinastía Ming se encuentra lleno de simbolismos de las filosofías del confusionismo, taoísmo y budismo. El barrio chino de Vancouver data de los años 1800, y es el segundo más grande del hemisferio occidental en tamaño, solo detrás de San Francisco, y el tercero número de habitantes detrás de San Francisco y de Nueva York. Y bueno amigos, pues esta es mi siguiente parada. Este es el Stanley Park. Está de hecho, tiene una pista para caminar lo que es alrededor del mar, y por supuesto tiene una pista de bicicleta. Entonces, pueden hacer eso, pueden venir y caminar por el parque, o rentar una bicicleta. Y yo lo que voy a hacer es, precisamente eso, renté una bicicleta, entonces, bueno, pues vamos a rodar por el Stanley Park. El Stanley Park es un parque público que se encuentra abierto de 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. El acceso es gratuito y cuenta con 405 hectáreas, lo que lo hace un poco más grande que el famoso Central Park de Nueva York, el cual solo cuenta con 340. Se convirtió en el primer parque de Vancouver cuando ésta se le dio el estatus oficial de la ciudad en 1886. El parque está rodeado por un camino junto al mar de 22 kilómetros. El cual tiene ruta para bicicleta y para peatones. Y es un lugar de esparcimiento para los habitantes de Vancouver, donde además de tener contacto con la naturaleza del lugar, también es un lugar que cuenta con monumentos y expresiones artistas. Uno de los más visitados es la exhibición de tótems en Procton Point. Este cañón que tenemos aquí se llama el cañón de las 9 en punto. Y bueno, pues es un cañón naval de 12 libras forjado en 1816. Y todos los días, a las 9 de la noche, todavía dispara. Como vemos aquí, dice... Peligro, el arma se dispara muy fuerte a las 9 de la noche, todos los días. Y bueno, pues desde aquí tenemos una vista bastante linda. Eso de allá es el puerto de Vancouver. De ahí salen los cruceros. Y bueno, pues tenemos una vista bastante interesante de lo que es Vancouver. El parque fue nombrado en honor de Lord Stanley. Que en esos días acababa de ser elegido como gobernador general. Como dato curioso, la famosa Stanley Cup, que se da al campeón de la liga de hockey, lleva su nombre porque precisamente fue donada por este mismo personaje. Stanley Park cuenta con playas y albercas públicas, así como también podemos encontrar el acuario de la ciudad. Pues listo, pues ese fue el Stanley Park. La verdad está bien padre. Hay un montón de cosas, incluyendo... Hay una alberca, que por eso me sorprendió. Una alberca al lado del mar, y estaba llenísima, está súper padre. Y la verdad es un paseo bastante, bastante interesante. Y sí les recomiendo que lo hagan en bicicleta, la verdad está bien interesante. Lo pueden hacer caminando, pero bueno, pues se cansarían bastante más. Me tardé tres horas. Ya entregué obviamente la bicicleta, fueron tres horas. Siete dólares por hora, o sea, fueron veintiún dolaritos canadienses. Yo me tardé tres horas, porque la verdad es que me tardé mucho en mis paradas, en lo que tomaba fotos, etcétera, etcétera. Igual, si no se tardan tanto y no se paran tanto, posiblemente en unas dos horas recorren todo lo que es el parque. Ok, renté en un lugar que se llama Freedom Bikes. La verdad la bicicleta estaba, está bastante bien. Son de la marca Specialized, para los que saben de bicicletas. Y pues en general estuvo, la bicicleta pues estuvo en muy buenas condiciones, sin ningún problema. Y ya la regresé. Pues listo. Entonces eso fue el Stanley Park, entonces es tiempo de ir a nuestra siguiente parada. Bueno, pues ya estamos en la siguiente parada, que es el barrio de Gastown. Y este es famoso básicamente por esto que está ahí, que es un reloj de vapor. Pero Gastown es mucho más que un reloj de vapor, porque este fue el primer barrio de Vancouver. Y de hecho tiene el nombre de Gastown, porque precisamente había un capitán que le decían Gassie, Jack Dayton. Que era un capitán de un barco de vapor, que fue la primera persona que puso un salón en esta área. Después empezó a crecer, y toda la área se le empezó a conocer como Gassie Town. Que después, eso fue en 1867. Y bueno, como les comento, se empezó a conocer toda esta área como Gassie Town. Y después evolucionó a Gastown. Entonces Vancouver originalmente se le llamaba así, Gastown. Hasta que en 1886 finalmente se reconoce a la ciudad. Pero se le cambia el nombre. Se le pone el nombre de Vancouver en honor a un explorador llamado George Vancouver. Y bueno, como les comento, esto es lo más famoso de aquí de Gastown. Que es este reloj de vapor. Es el primer reloj de vapor construido. Y básicamente lo que pasó fue, o bueno, eso es lo que dice la leyenda. Que aquí había una salida de vapor y a alguien se le ocurrió precisamente poner aquí un reloj. No, 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 no. Bueno, pues con este recorrido a Gastown, pues ya con eso terminamos nuestra visita a la ciudad de Vancouver. Ya es otro día, ya pasó la noche. Y bueno, pues ya voy a dejar precisamente la ciudad de Vancouver. Así que pues lo único que me queda es platicarles un poquito del alojamiento en el que me encuentro. Este es un hotel que se llama English Bay Hotel. Está exactamente al ladito o frente a la playa de English Bay. Está bastante bien ubicado. Pero bueno, hay que considerar que Vancouver, pues la verdad es que sí, los alojamientos están bastante caros. Pues Vancouver es una ciudad cara en general. Es la ciudad más cara de Canadá y de hecho es una de las ciudades más caras del mundo. Entonces la realidad es que encontrar al alojamiento, pues más o menos a un precio razonable, bueno, pues sí. Es un poco complicado. Entonces este hotel está en 3 mil pesos, un poquito menos de 3 mil pesos la noche. O sea, unos 150 dólares estadounidenses. Entonces, como ven, pues sí es bastante carito. Sobre todo que este es un hotel de, pues, dos estrellas. La verdad es que no es así como que un hotel de súper lujo. Es bastante sencillo. Así que, pues hay que tener en cuenta eso. Lo que sí me gusta de este hotel es que, claro, está súper bien ubicado. De hecho, desde aquí estoy viendo la playa de English Bay y eso, pues, la verdad es que es un gran beneficio que tiene este hotel. Qué bueno, como les comento, pues es un hotel bastante sencillito. Tiene estacionamiento, cuesta 15 dólares la noche. Perdón, el día. Y, bueno, pues vamos a hacer un pequeño recorrido por la habitación. Bueno, pues esta fue mi habitación por una noche aquí en Vancouver. Entonces, entrando, lo que se van a encontrar es el baño, que está de este lado. Como en general la habitación es bastante amplia, aquí hay un área como de clóset de almacenamiento. Aquí vamos a encontrar las amenidades, un par de rollos de papel, baño, jabón, crema corporal, etc. Y hay unas toallitas y almacenamientos. Entonces, aquí tenemos bastante almacenamiento. Y por acá tenemos un calentador por si vienen en invierno. Y ya por acá, pues ya tenemos lo que es el baño, que también está grande. Sencillo, pero grande. Aquí está lo que es las manos, la taza del baño. Tiene bañera, que eso es algo común en las construcciones de Canadá. Que también, como ven, la regadera está grande. Lo que sí es que la regadera que está aquí, como que está muy bajita. Entonces, bueno, eso complica un poquito la situación. Digo, no mucho, solo hay que agacharse un poquito para bañarse. Y bueno, pues ya de este lado, tenemos aquí el espejo con aquí también más para guardar cosas. Esta es una habitación para cuatro personas. Tiene dos camas, que serán queen size, bastante grandes. Entonces, están cómodas. Y también las almohadas, la verdad es que estuvo cómoda. La verdad es que dormí súper bien. Sin tema en ese aspecto. Conexiones eléctricas, la verdad es que sí tiene varias. Entonces, por eso no tienen problema. Y algo interesante de esta habitación. Bueno, tiene obviamente su aire acondicionado por acá. Es que tiene aquí una pequeña cocineta. Entonces, como ven, tiene aquí una mesa. Con cuatro sillas. Un refrigerador bastante grande, por cierto. Tiene estufa. Y tiene toda una cocineta con horno de microondas. Y una cafetera por acá. No usé el café. Que nos lo ponen, de hecho, aquí. Nos dan... Todo lo que estamos para hacer café. Hay una tostadora. Otra cafetera más. O algo así. Sí, debe ser una cafetera, supongo. Y acá, otra cafetera. Y lo que no chequé, así. Es que sí nos dan platos. Vamos a ver. Vasos. Entonces, la verdad es que eso está muy bueno. Incluso nos dan para lavar los platos. Y como les comentaba, si nos asomamos aquí a la ventana, bueno, pues tenemos esta pared. Pero, si nos asomamos hacia allá, ahí tenemos el mar. Y eso que está ahí es English Bay Beach. Y bueno, aquí tenemos la tele con cable, obviamente. Un ventilador, por si el aire acondicionado no es suficiente. Y un teléfono. Recuerden que Vancouver, en verano, sí hace muchísimo calor. De hecho, ayer que fue el recorrido por Vancouver, la verdad, sí estaba haciendo muchísimo calor. Todo el día. Entonces, como ven, el cuarto está bastante amplio. La verdad es que se me hizo bien por el precio. Digo, es un hotel barato, sencillo. Sí, toda la construcción en general, pues se ve un poquito vieja, pero está bien. Lo que sí es que tiene un olor un poco extraño cuando entramos. No es agradable, pero sí raro. Entonces, nada más, ese es el único detalle. Y lo de la cocina, pues la verdad, está súper bien. Porque, bueno, podrían, si están varios días, pues podrían comprar cosas y arrarse ahí un dinerín. Para hacer su propia cena, desayuno, comida o lo que necesite. Y alrededor de la zona, pues también está súper bien. Está conectado con autobuses, entonces no es complicado llegar. Sobre todo porque, bueno, tenemos aquí la English Way, entonces no es difícil llegar. También está la parte de renta de bicicletas. Se pueden mover en... Hay un sistema de renta de bicicletas público. Si lo quieren utilizar, se tienen que registrar en la aplicación. Igual les pongo aquí la liga en la descripción. Y todo lo que es la calle, van a encontrar un montón de comercios. De hecho, hay un Starbucks aquí en la esquina y hay varios lugares para comer. Hay pizzas, hay falafel. Hay hamburguesas. Hay varios, hay unos barcitos. Hay una tienda también de comercio bastante cerca. Entonces, el área la verdad es que está, pues, bastante bien. Vamos a encontrar prácticamente todo para nuestra estadía aquí en Vancouver. Y, bueno, pues ya con esto vamos a terminar este video. Y, por supuesto, mi visita a Vancouver. En este video, pues, recorrimos las cosas más emblemáticas de la ciudad. Faltan varias cosas, pero bueno, no se puede hacer todo en un solo día. Y fue lo que se pudo hacer un día que creo que se cubre, pues, lo más típico de Vancouver. Bueno, si es un destino, compran unas tres días tranquilamente para visitar a gusto la ciudad. Pero bueno, pues, esta vez solamente tuvimos un día. Ya en el siguiente video seguiremos con la aventura. Y ya iremos, de hecho, al destino principal de este viaje que no era aquí Vancouver. Pero bueno, eso ya lo verán en el siguiente video. Así que no se lo pierdan. Espero que les haya servido. Espero que les haya gustado. Y no olviden suscribirse, que lo que sigue se va a poner bien, bien bueno. Hasta la próxima. ¡Gracias!